El guardameta del San Pedro, Benito, se ha convertido en uno de los baluartes de la plantilla rojinegra esta temporada. Su buen hacer se ha notado especialmente desde el punto de penalti. En partidos como el choque con el Almería B, detuvo uno en los últimos minutos que les dio un triunfo muy importante. En la última jornada liguera lo volvió a hacer contra el dos hermanas San Andrés. El portero nos desvela su secreto. Un poco de suerte y un poco de ganas también. Me sitúo y tal, e intento con su cuerpo adivinar más o menos hacia qué lado quiere tirar, qué quiere hacer y tal. De fondo hay un trabajo específico con el entrenador de porteros a lo largo de la semana. Pues sobre todo tenemos trabajo específico con notario que tiene bastante experiencia, entrenamos bastante duro. Y después también con una escuela que hay en Mijas y tal, que se llama Málaga Keeper, que es bastante interesante. Y la verdad que ahí trabajamos bastante duro también. Su debut en tercera división es notable y algunos equipos de superior categoría ya lo tienen en su agenda. Ok.